La banca rechaza el gravamen del Gobierno al sector financiero y asegura que lo recurrirá si sale adelante. Además, las entidades descartan la propuesta del socio del Ejecutivo Unidas Podemos de topar las hipotecas variables ante el alza del Euribor y aseguran que habrá moratorias para las familias más vulnerables. Estas han sido algunas de las conclusiones que se han dado en la mesa redonda que ha tenido lugar en el quinto foro de banca organizado por el Economista y Acentur y en el que han participado los consejeros delegados de los principales bancos del país junto al director general de Servicios Financieros de Acentur. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguró que no tiene sentido que el tributo grave los ingresos cuando los resultados de un banco puedan ser negativos. Nos es curioso pensar que podamos tener en un escenario más de ese estilo muy negativo que ha hablado a César, entidades que lo que tienen es una fuerte pérdida de rentabilidad o incluso alguna entrando en pérdidas, que tenga que pagar un impuesto en el año 23 y en el año 24. Creo que es un sinsentido. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, aseguró que la banca tiene el deber fiduciario de cumplir con los accionistas y, por lo tanto, si el gravamen sale adelante, apuntan a recurrirlo. Nuestro deber fiduciario es defender a nuestros accionistas y, naturalmente, te vamos a cumplir nuestro deber fiduciario. No podemos hacer dejación de nuestro deber como, en este caso, como directivos o los consejos de administración como administradores que tienen un deber fiduciario frente a los accionistas si creemos que la forma de articular el proceso no respeta o discrimina o tiene elementos que sean cuestionables. El consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, y en referencia a la propuesta del Gobierno de topar el Euribor en las hipotecas a las familias más vulnerables, aseguró que son los bancos los que tienen que buscar soluciones razonables como las moratorias. Insisto, no con medidas excesivamente artificiosas, sino con la clásica que se ha aplicado siempre, que es la de las moratorias, para que el que no pueda pagar pueda seguir pagando cantidad menores, alargando plazos y, por lo tanto, dar una solución que verdaderamente sirva porque esta situación esperemos que sea transitoria. Por su parte, Manuel Menéndez, consejero delegado de Unicaja Banco, aseguró que la solución no pasa por topar las hipotecas y no por analizar los casos particulares y dar soluciones. Yo creo que tenemos que analizar los casos particulares que tengan esa situación y buscar soluciones con el cliente, entre la entidad y el cliente, que creo que es lo más pragmático, lo más razonable y lo mejor para todos, sin duda, porque tenemos una experiencia además de la crisis anterior, creo que todas las partes hemos aprendido y tanto las familias como las entidades estamos en mucho mejor situación que antes para abordar este tipo de problemas. Finalmente, el director general de Servicios Financieros de Accenture, Diego López Avellán, dio una visión sobre el avance de la digitalización del sector financiero, aunque destacó que aún quedan retos por delante donde poner el foco. Poner foco en segmentos que sabemos que en el futuro van a crecer de manera importante, como el tema de la longevidad o incluso hablar de tecnologías que pueden seguir desarrollando esa experiencia, como por ejemplo el famoso metaverso, yo creo que son temas interesantes, que fuera de esta discusión de tipos y de incertidumbre, yo creo que fue una parte de la agenda de las entidades financieras en este momento. Gracias. 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 Gracias.